Este fin de semana se celebró en el país el Día del Patrimonio Cultural, actividad instaurada en nuestro país desde el año 1999, con el fin de que la comunidad nacional conozca, respete y valore los bienes que integran nuestro acervo cultural. Es por ello el Lautaro se celebró con distintas actividades para conmemorar localmente este día. Es así como la tarde del día viernes se dio inicio con una ceremonia en el Hall del Centro Cultural, encabezado por la Ceremonia de Cultura y las Artes de la Laucanía, Mariela Silva, actores ligados al acontecer cultural y alumnos de nuestros liceos. Seguido se presentó en el auditorio de la Casa de las Artes Lautarina, la agrupación Mario Rojas y Trío. La celebración continuó el día domingo 26 con una tertulia poética, continuando con una ruta patrimonial que recorrió diversos puntos importantes de la comuna. El recorrido culminó con la visita nocturna a nuestro cementerio municipal, donde con velas y linternas se visitó las tumbas de quienes fueron en vida artífices de nuestro desarrollo comunal. Grupo de la Ceremonia de la Ceremonia de Cultura y Mariela Colombia. El recorrido dilla de la ciudad de la Ceremonia de la Comuna del Centro��